Dime por qué te vas y dime cuándo regresas La luz de la luna llena no me sabe consolar Memorias en espiral, trazos de polvo de estrellas Una fuerza gigantesca que nos hizo despertar Dime por qué te vas y dime cuándo regresas La luz de la luna llena no me sabe consolar Memorias en espiral, trazos de polvo de estrellas Una fuerza gigantesca que nos hizo despertar La luz de la luna llena no me sabe consolar ¿Para quién espera la oscuridad? Por ti se rompe l'horizonten La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar Mi voz va hasta el amanecer La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar Es una fuerza gigantesca que nos hizo despertar